... ...hoy hemos llegado al final de la temporada de este año en Fuera de Juego... ...y como colofón queremos tener dos personajes muy importantes en el mundo sevillista... ...en mi caso hemos estado en los Pinares de Alna Alcázar... ...y en una urbanización donde vive Antonio García Barbeito... ...y tiene allí su oasis particular... ...donde compone, donde escribe y donde vive rodeado de perros y gatos... ...nos ha hablado del pregón del centenario... ...nos ha hablado de su sevillismo y de su infancia en el campo. Nosotros nos hemos desplazado hasta el picadero, hasta el buche... ...en Bolludos de la Mitación, allí hemos conocido fuera de juego... ...al técnico sevillista Manolo Jiménez... ...hemos conocido una de sus grandes pasiones, los caballos. Hola, soy Manolo Jiménez, soy Natural Aral... ...ejerzo como entrenador del Sevilla y claro está, soy sevillista... ...no que voy a ir a otra. Y nada, pues entre otras cosas, aparte de ser profesionalmente... ...entrado del Sevilla, tengo afición y una de ellas pues... ...el mundo del caballo, que me apasiona. ...y cuando me encuentro contigo y el aire que respiro... ...los paisajes que yo veo y son las cositas pequeñas... ...con la que mejor me siento y si yo suelo caminar... ...en este último programa de la temporada... ...queríamos mostraros a otro miembro de la plantilla del Sevilla Fútbol Club... ...fuera de juego. Actualmente no es jugador, pero lleva las riendas del equipo. Hablamos de Manolo Jiménez. Hoy conoceremos la cara más humana y carismática del de Araal. Nos desplazamos hasta la Tebuche, donde el técnico sevillista... ...practica una de sus grandes pasiones. ¿De dónde le vendrá esa afición? Pues me viene de mi familia, por parte de la familia de mi madre... ...son personas que han vivido en el campo... ...que han tenido siempre pues animales a su cargo, ¿no?... ...y yo por los veranos pues iba mucho... ...allí principalmente a la casa de un tío de mi madre... ...donde tenía yegua, tenía caballo, mulo... ...y la verdad que pues de ahí me viene la afición... ...pero afición más que una afición no es... ...era una forma de desplazamiento entonces, ¿no?... ...porque en el campo nos movíamos a través de bestias... ...como se dice en mi pueblo, ¿no?... ...y en esos veranos que yo pasaba allí... ...y después pues sí, después los caballos me apasionan... ...por la nobleza que tienen, por su fuerza, por su brío... ...y es algo que me ha ido enganchando, me ha ido enganchando... ...y me gusta, me gusta, la verdad que me gusta. ¿Y ahora qué le supone montar a caballo? ¿Con quién suele hacerlo? Para desconectar, lo que pasa es que poco, poco porque... ...no llevaba mucho tiempo en este picadero con Daniel... ...ya era el entrenador soy atlético, cuando subía al primer equipo... ...pues ya con tanta competición pues no podía venir, ¿no?... ...y perdí ese contacto... ...yo en mi pueblo lo usaba, como ya digo, pues... ...para ir de un lugar a otro por medio del campo... ...y de forma muy informada, como se dice a pelo, ¿no?... ...yo no usaba un casilla de montar, sino... ...yo era un poco salvaje, ¿no?... ...después aquí ya no, aquí ya te requieren técnica... ...te enseñan la postura de las pardas... ...es algo muy bueno para la educación de las pardas, de los niños y demás... ...y sobre todo que me hace relajarme, ¿no?... ...no, no, no, no... ...me gusta, pues con la gente que vengan aquí a montar... ...que coincidan conmigo, con amigos, con... ...tenemos un grupo, yo veníamos a montar, coincidíamos todos... ...y salíamos en el picadero, en el campo, todos juntos... ...no, solo no, solo no, porque... ...ya digo, desde que era pequeño hasta ahora... ...pues había muchos años ahí de por medio... ...en mi vida profesional de futbolista, donde no... ...donde no montaba, porque lo tenía prohibido... ...eh, todos sabemos que una caída de un caballo... ...pues te puede dañar, ¿no?... ...y el futbolista lo tiene prohibido... ...pero desde que soy entrenado, sí, he vuelto a retomar esas... ...esas costumbres, ¿no?... ...pero ya digo, de forma más formal, ¿no?... ...con, ya ves, ¿no?... ...con los britches, con... ...con la montura y demás cosas, ¿no?... ...¿cuándo comenzaría a montar a caballo?... ...yo era muy, muy valiente... ...es decir, no, ahora no lo soy, ¿eh?... ...ah, no sé, ahora sí me causan más respeto... ...pero antes, pues quizá porque era un niño... ...o que los niños, esa inconsciencia que tienen... ...les hace, tener valor, ¿no?... ...pues yo recuerdo, pues, desde muy pequeño... ...de tener siete, ocho años... ...y me subía agarrándome a la cli... ...pegando un salto... ...o ayudándome de... ...de la base de un árbol o algo, ¿no?... ...para subirme y me subía, ya digo... ...a pelo, sin... ...sin bocado, con solo con el bajáquima, ¿no?... ...es decir, que... ...que recuerdo eso, desde un pequeñito... ...se un niño valiente... ...tenía que limpiar las cuadras... ...es decir, que... ...que no le tenía miedo, no le tenía miedo... ...ahora sí le tengo bastante respeto... ...recuerdo anécdota... ...curiosa, ¿no?... ...eh... ...recuerdo una que... ...que a mí me gustaba tanto una yegua que tenían... ...los tíos de mi madre... ...y yo decía que era mía... ...eh... ...y tenía tanta pasión por montarme en ella, ¿no?... ...que... ...que aprovechaba... ...en todo momento, ¿no?... ...y una vez que tenía la... ...la yegua carencia por meterse en la cuadra... ...ella no... ...ella no concebía el animal que... ...que yo fuera encima de ella entrando en la cuadra... ...y una de las veces que me pilló... ...me dio un mordisco... ...me dio un mordisco en la... ...en la zapatilla que llevaba... ...y afortunadamente... ...me hizo, no me hizo nada... ...solamente me rompió el... ...el calzado, ¿no?... ...el zapato, ¿no?... ...pero de tirarme y eso no... ...de verdad que tirarme no recuerdo... ...de tirarme yo de encima de ella, sí... ...porque era bastante traviesa... ...pero eran otros tiempos... ...¿tendrá predilección por alguna raza en concreto?... ...me gusta el caballo... ...eh... ...cartujano, el caballo español, ¿no?... ...es lo que más me gusta, ¿no?... ...pero... ...no entiendo, no soy un gran entendido de ello... ...sí tengo amigos que entienden de pelaje... ...entienden de linaje, entienden de todo, ¿no?... ...y... ...pero yo a mí lo que me gusta es el animal en sí... ...por lo que transmite, ¿no?... ...por su fuerza y por su nobleza, ¿no?... ...si él quisiera no habría quien se acercara a él, ¿no?... ...y... ...y se dejan, son dóciles, ¿no?... ...se... ...se dejan domesticar, se dejan enseñar... ...eh... ...educar, se dejan... ...no sé, ¿no?... ...es algo que me apasiona por eso, ¿no?... ...y me remonto a mis tiempos de niño, pues... ...tú seguramente no habrás conocido... ...pero había una serie... ...que eso me marcó mucho, ¿no?... ...es un caballo negro... ...que de los de mi tiempo, de mi época... ...bo de seguro que es de lo que estoy hablando, ¿no?... ...y... ...la verdad que era un caballo precioso, negro, ¿no?... ...me gusta todo tipo de... ...de animal... ...y de todo tipo de raza, ¿no?... ...¿con qué tipo de caballo se identificaría?... ...con el de sangre fría... ...o el de sangre caliente... ...y todos los que tienen nervios, bríos... ...de esos que se ponen delante de los toros... ...y son capaces de aguantar y de... ...criblar un toro delante de la cara del toro... ...sí, yo sería... ...yo sería si montase a este tipo de caballo... ...si yo fuese un profesional del mundo del caballo... ...me encantaría los caballos con brío, ¿no?... ...los caballos que transmiten nervios, ¿no?... ...sí, me identifico... ...las aguas mansa nunca me han... ...me han llamado la atención. Y ahora, antes de conocer otra de las grandes pasiones de Manolo Jiménez... ...conozcamos al periodista Antonio García Barbeito... ...de la mano de Antonio Bejarano. Esta mañana temprano... ...me despierta el nerviosismo... ...porque hoy presento el pregón... ...para todo el sevillero... ...me levanto de la cama... ...me ducho después más feitos... ...y me vengo a presentar... ...Antonio García Barbeito. Lo vamos consiguiendo, ¿no?... ...qué día más grande para ti, Antonio... ...qué suerte que seas mi amigo... ...hoy el que habla eres tú... ...hoy que se calles del nido... ...hoy a escuchar al poeta... ...a sus versos literarios... ...a disfrutar de tus rimas... ...hablando del sentinario... ...hoy a escucharte, poeta... ...a sentirnos servidos... ...a disfrutar de tus versos... ...y tú...